La Fiscalía de Delitos Contra Periodistas del Ministerio Público, desde su creación, le ha dado acompañamiento a casos donde el gremio ha sido objeto de amenazas. En varios procesos se brinda seguridad policial permanente. En la unidad tenemos una coordinación con el Ministerio de Obración. Hay investigadores asignados directamente y nomás se recibe la denuncia de alguna coacción o amenaza, se coordina que el personal de la policía se presente al lugar, preste seguridad al periodista agraviado y le dé el respaldo respectivo. Y luego de eso, eso es como una cuestión de emergencia. Luego depende la denuncia, el tipo de denuncia y las consecuencias que puede tener. La DPPS, que la llamamos nosotros en la Policía Nacional Civil, hace un análisis de riesgo del periodista, se corre riesgo y ya le puede dejar seguridad permanente. Más de 100 casos se han conocido desde la apertura de esta Fiscalía Especializada. Según la estadística que nosotros manejamos en el año 2015, pues se han incrementado a comparación del año pasado. Porque solo este año llevamos 110, 115 denuncias por ahí aproximadamente. A comparación del año pasado, que en todo el año fueron como unas 70 denuncias, 75 por ahí. Se han incrementado debido a la situación electoral que se dio. Me imagino que esa razón fue por la que se incrementó la denuncia en cuanto a coacción y amenazas de periodistas. Reporta para 4 News, Erick Sifuentes.